El Estepona ha vuelto rápidamente a la senda de la victoria tras el pinchazo del pasado domingo contra el Linares y ha ganado por 2 a 1 en el campo del Granada B. Se adelantó el filial granadino en el minuto 28 por medio de Marfil y empató ante el descanso Pibes. En el segundo periodo Montaño sacó una falta en el minuto 75 y Carmona marcó en propia puerta. Debutó Carvajal que jugó 20 minutos tras sustituir al lesionado Samu. El árbitro Moya Baena de Jaén sacó 13 tarjetas repartidas entre ambos equipos, expulsando por el Estepona al delantero Pibes y al entrenador Jaime Molina. En esta decimosexta jornada hay que destacar la victoria del Mancharreal, líder del grupo, el empate del malagueño con el palo, la victoria del Villacarrillo y el empate en el derbi San Pedro Marbella. El Estepona es octavo con 25 puntos, a 4 de la cuarta plaza de promoción que ocupa actualmente el casino del Real de Melilla. El próximo domingo a las 12 en el estadio Francisco Muñoz Pérez, el Estepona recibirá al San Pedro con arbitraje de Díaz Mota de San Fernando. Lleva una media de 6,5 tarjetas por partido y pitó en el grupo noveno el Marbella 2 o el Tortájar 2, mostrando 6 amarillas y una roja. Lleva una media de 6,5 tarjetas por partido y pitó en el 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 partido. Lleva una media de 6,5 tarjetas por partido y pitó en el 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 partido.